2-0 3-0 y tenemos una situación de 3 de stock a 2 y pues aquí todo el match ventaja de Shiro y vemos que continúa así que le hizo un ritmo muy bueno y cuidado el ritmo de Shiro se trata de eso y se va a otra stock este Heng se está yendo muy rápido apenas dos minutos y ya se le fueron dos stocks a esa manera no van ni dos minutos y ya parece que va a terminar Shiro ya intentando unas marranas Shiro ya queriendo sacar unos buenos replays para el stream si para entretener al streamer mirenlo otra vez ahí va la verdad no podemos decir mucho no puede ser cuidado que se le fue el juego no puede ser primer 3-0 de la noche y se va con un 3-0 muy buen 3-0 se ve una dominancia increíble Shiro muy rápido la verdad fue creo que ni 3 minutos literalmente pasaron dos minutos y medio y ya se habían acabado las 3 stocks si apenas estábamos configurando los personajes y todo creo que tenemos que ver un poco más de paciencia en ese neutral estaba queriendo entrar muy agresivo a Ridley y Ridley tiene muchas herramientas para poder mantener a un jugador bastante lejos no lejos pero bastante al spacing de todos los ataques de Ridley si y ahora vemos aquí un cambio de jungling creo que es un mejor matchup no es que Mario pierda el matchup de Ridley verdad pero ese jungling pues con esos proyectiles le va a ayudar bastante regresamos a y vemos si hay un cambio la clásica al menos el inicio vemos tal vez un y no se está bien esa seguridad y hay 60% así de rápido yo sigo viendo esa seguridad de Shiro sigo viendo lo dominante en el primer instante que empezó la ronda se va con ese clavado no puede ser amigo si no Huguito no sé no sé que estés viendo pero yo escuché un intro con tambores así es así es pues si Shiro con toda la costa del mundo sabe lo imponente que puede llegar a ser un Ridley y eso es lo que la gente pues a la primera vez que veas que le juega un Ridley piensa que es una piñata pero luego vean el respeto que le tienes que mostrar a este personaje claro claro vemos que John Link ya empezó a conectar un poco más los combos que tiene vemos que mete muy bien muy bien muy bien creo que ya estamos viendo tal vez esté empezando a adaptar eh si tal vez pueda empezar probablemente le está ayudando mucho en el tema de los proyectiles sin duda yo creo que tiene que de hecho usar un poquito más de ellos estar más a la margen y cuidado que ya no se va a llevar ese stock no puede regresar y si si regresó afortunadamente pero está en una no regresa pero sigue manteniendo Shiro ese si ese control el control que está demostrando mmm pues la verdad creo que se está manteniendo mejor a la otra match pero la verdad vemos que Shiro si Shiro ya con ese cuidado si Shiro tiene la ventaja eh cuantos necesitas eh contame 30 30 yo no este este y tenemos ahora 2 se toca 1 Shiro obviamente con toda la ventaja por el momento y bueno está bastante parejo el porcentaje este parry de Shiro puede venirse el backer no se vino el backer Shiro Shiro está buscando clips ahora mismo quiere ese gambi ah creo que está muerto y creo que de todos modos ya sacó varios buenos clips Shiro si cuidado que con ese se acaba ahora si si falla el tech y bueno Shiro se lleva su 2-0 con su rifle el rifle para para el contenido verdad bueno y que sabemos también digo estos primeros matches tal vez afortunadamente para los tops y desafortunadamente para los que no son tops son a veces dolorosos definitivamente pero bueno burn muchas gracias por andar acá vamos a esperar a ver si Shiro se anima de nuevo a regresar si yo me despido raza espero lo hayan disfrutado caeas insecto un gusto mi burn Shiro bienvenido de vuelta como sentiste ese macho porque honestamente desde acá estuvo bastante evidente como fue el macho